Hoy tengo ganes de cagar el pinche palo Señores, yo no soy tan malo, pero si se me hinchada fallo Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores, yo no soy tan malo, pero si se me hinchada fallo Soy una mierda de persona, no me tengas con mi vecino Que yo le aseguro que nunca voy a ser su amigo Me gusta la espeza y ponerme bien baboso, asqueroso Como el culo de la Laura Pozo No falta la vecina que me tacha de lo peor, pero su hija Anda, anda de puta con mi bandón y su esposo Bien borracho, llega y dilo pelo Dejaré de rapear hasta que muevelo A Chile todo lo que yo le digo, no le miento De morro le bajaba el suichín y me enfienzo Se la pasa criticando mis garras querinas Pero vi que va a la tienda a pedir fiado a la vecina Mago pendejo, pero la teca de cada Póngase vergas que la agarro en la jugada Usted siga plantando que no le pasa nada Yo si quiero, va bien te palo y ni cierro la ventana Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores no, no soy tan malo Pero soy bien, soy bien cada palo Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores no, no soy tan malo Pero soy bien, soy bien cada palo Hoy seguimos de cagar palos Haciendo pancho a todos mis hermanos Y la vecina que nos echa a los soldados Por contestarle el pin y decirle no estés chingando Que por qué ando de cabalero Loco, loco, callejero Un pinche bandillero Tranquilón, que no soy cualjón Cabrón, yo soy de estos vatos Le beso en este callejón A la verga No se me quede bien más De más, tómame una foto Te aseguro que dura más Sin palabras Vecina traitaria Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores no, no soy tan malo Pero soy bien, soy bien cada palo Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores no, no soy tan malo Pero, pero si soy bien cada palo Que me vaya pa' otro lado Que ya le llego a petate Que vale verga, yo quemo la tate Que no me canto de fumar marihuana A la otra le echo el humo en la entana Parece que se relaje un rato Que la que traigo le llega hasta el cuarto No soy amor ni pendejo Solo, solo no me dejo Y yo no agarro cualquier consejo Cuando estoy fumando tranquilo un chico No me pasa de andar cagando el palo Soy tranquilo, pero si me buscan aquí estoy No me voy, voy, voy Si ya sabes, soy, soy la del pueblo Donde hago mi desmadre Uno va a joder, hay otros a ganas grande Loco yo a anembe Ya ando normal Cagar el pa' de bebes Cuando no está mal Y me pongo a chimblar Al avance, al avance Y eso es la pena Mala, me la fácil Repite el avance Cuando ya me gusta Mejor recercarte Voy a que los hunda Abunda el humo Si son los hombres o me los fumo Esa vecina tiene lindos culo ¿Quién fuera yo? Para tener esa perita La chavita en guaraita Chiquitita mamacita ¿Quién fuera yo? Para tener esa perita La chavita en guaraita Chiquitita mamacita De un che, de un che bien descarado Yo que me coce con su marito También me lo clavo Nah, no es cierto Pero así es carla y cagallero Que me ves culero No, 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 mal se vale Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores, yo no soy tan malo Pero si chas a chas a palo Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo Señores, yo no soy tan malo Pero si chas a chas a palo Hoy tengo ganas de cagar el pinche palo